hola a todos bueno pues hoy es domingo 17 de octubre y miren lo que encontré en uno de mis estados cultura chilanga es saber que los tamales son para desayunar las tortas para comer y los tacos para cenar los que no son de méxico que piensan vamos a ver bueno son las ocho de la mañana ocho y media de la mañana y miren aquí tengo este pequeño manjar bien envuelto en esta cosa que es una cáscara de plátano bueno una hoja de plátano no cáscara verdad no es lo mismo y este es un tamal le llamamos tamales oaxaqueños la razón por la cual les dicen así no sé si sea porque allá en el estado de oaxaca si sean pero pues éste tiene rajas y pues no lo vamos a desayunar bueno